Si fuera hoy día la elección, ¿gana Marco? Habría una segunda vuelta peleada entre Marco y Sebastián Piñera. ¿Y Piñera, a pesar de todo este bánker, todo este salpicado, va a seguir adelante? Porque la gente ya lo conozca, o sea, el hecho de que... Es una raya más partida. Sí, que Bachelet se le descubra, es nocivo, pero en el caso de Piñera, una más, la gente ya lo ubica, por lo tanto eso no va a deprimir tanto su apoyo. A Piñera es como que encuentra a Valdivia en una fiesta, o sea, la gente ya se... Pero bueno, la gente puede decir, no queremos que hayan jugadores que estén metidos en este tipo de escándalos. Lo de Bachelet fue una decepción, porque ella se presentaba como casta y pura, y resulta que al final estaba rodeada de pura gente que funcionaba más o menos igual a lo que ella criticaba. Le dedicó tanto a ese lucro.